Hola, soy Luke Brody. Les presento esta buenísima canción de mi amigo Lalo, llamado Algo que Debes Saber. Saludos. Algo que Debes Saber, es que te llevo conmigo Que no importa en donde estés, yo siempre pienso en ti Me gusta el tono de voz, que usas cuando te enojas Y que exploto de emoción, cuando te hago reír Es que yo me siento el mejor, desde que estás aquí Así es que salga el sol con sonreír Lo que en una canción lo había deseado escribir Pero es una buena ocasión para decir Te amo Recuerda el diciembre aquel En el que juntos lloramos Cuando hablamos de amor Y de tristeza en corazón ¿Cómo iba yo a saber? Caminaría a tu lado Y que serás la mujer Que tanto tiempo esperé Es que yo me siento el mejor, desde que estás aquí Así es que salga el sol con sonreír Nunca en una canción Lo había deseado escribir Pero es una buena ocasión para decir Te amo Te amo Nanananana...